¿Cuál es la foto? Voy a escuchar el cuento de tren. Solo un día que hablé, yo tenés que aprender a cerrar la boquita. Cerrá la boquita que ya está. Bueno, el drink team. El drink team todo reunido después de... ¿Cuántos días de vuelo? Bueno, cuatro días seguidos. Digamos, cuatro días volamos los cuatro días. Volamos todos los días. Y hoy por pelotudo no volamos bien. Por ir tarde. Para que vean cómo se vive acá en Brasil y cómo se vuela. Los cuatro días vinieron y volaron. Cuatro vuelos, un caño roto. ¿Y saben quién lo rompió? Pa, ahora sí que bajaron las acciones de Alcambo. Cuatro vuelos, dos en la bolsa de vuelo, dos malos. Nadie escapa, ¿eh? Nadie escapa. Perdón, perdón, perdón. Yo volé tres veces. La alegría va por barrio. Una de cal y una de arena. La alegría va por barrio. El único, el único aterrizaje bueno. ¿Filmado? ¿Filmado? El enano, el enano, el enano, ese individuo ahí, siempre por abajo mío. Sí, sí. ¿Filmado? Justamente. Hay pruebas, hay pruebas. Para Charlie, que le encanta. Charlie, Charlie, hay pruebas, hay pruebas. ¿Cómo te vas a divertir? Clic, 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 clic. Chiqui, chiqui, chiqui. El chata, el chata de Charlie, el chantum de Charlie. ¿No hay estadísticas? El que no vuela más. ¿Quién no vuela más? El Charlie. ¿Por qué? Nido Fly no more. Después Charlie, te vamos a explicar el tema de la teoría de la mochila. Chamandú y yo, tenemos la teoría de la mochila. Acá, el vacabundo, como dicen acá, no sabe lo que es el tema de la mochila. La verdad que no, la verdad que no. Tom Gillen. Carmener, Carmener, a ver, a ver, Carmener. No tomamos nada acá. Dame, 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 solo una y media. Mándale después, vení. Van a ser vos, a ver, a ver. Le tiene la botella y le va a ir a tu casa. Pasame, pasame la botella. No, no, no es bueno. Pueden volver. No está buena, no está buena. Saludalo, Charlie. Bien. A Charlie. Mándale un saludo o algo, una dedicatoria o Charlie. No sé quién es Charlie. Charlie. Yo decí, Charlie, Charlie. Charlie, es tan déficit. ¿Quiere, Charlie? Mándale un, decíle algo de Charlie. Contale algo de acá, del vuelo libre de Brasil. Es muy bueno y siempre hay condiciones. Siempre hay condiciones, ¿no? Siempre que vamos, volamos, ¿no? Sí. Emira fue conmigo a Torriña, el Toto fue conmigo a Tibaya y los dos fueron conmigo a Andradas. Y los dos a Tibaya. Sí, bueno, últimamente estoy hablando. ¿También es de la botella? Sí, vos a Tibaya ha sido mucha, ¿verdad? Increíble, increíble. Charlie, cuando quieras, estás invitado. Un beso. Chau, chau.